Colillas, cenizas, tristeza y sonrisa La muerte lo avisa, tic-tac-ma deprisa Deja mi lodrisa, por estas deslizas Carbón, sillos tizas, pergaminos cotizas Colillas, cenizas, tristeza y sonrisa La muerte lo avisa, tic-tac-ma deprisa Deja mi lodrisa, por estas deslizas Carbón, sillos tizas, pergaminos cotizas Arte rupestre, ancestral, cercado fuerte Cultivo yacente, cresencia, musical creciente Creyente, sabana de occidente Continua marqueses, pisando fuerte Y hacen lágrimas, esmeralda, ira, leche y minigagua Vidas, piedra y caica, chaquén, no me examiné Después de los hijos de Sue, toxinas en el agua Después de observar la luz, exánime Set de set de Cusco a Tatacoa Protege a los míos, neka, tatacoa De humanos y boas, boatos, ahora primero es Barloa Mi bendición, arúa, cabín, tu cua De lo que siente el corazón, habla la boca Mi paciencia, inga, la más preciosa roca Destruyen alma prójimo, tierra, cobiocas La guerra es un deporte, te lo juro, borbochica Es agua y machica, agua grande, agua chica Rasgos que identifican el auge de la clica La sangre derramada no se explica El yaque es el viaje ancestral Ética verídica de su conquista Colonista, rencorista, pensamiento narcisista Violaciones a la vista Mentes gusanas y sanas no fanan El mal propagan, la vida sanan No tienen cara, se descaran Disparan en un agua al que nunca paran Sobre tierras, monopolizadas Lícitas utilizadas Sembradas, o urbanizadas Y poseemos porque es un tiempo En el desarrollo de este ser que llamamos Especimo Tierra a la vista A los meganthropoides Cocanoma no adenoide Declara guerra al artista Terraplanistas mirando al geoide Hoy de ello disparamos a sus deltoides Cierra la lista para rabi freestyle Cabras matantropoides Daliendo toro y versatilidad En la lengua asteroide Sin matiz despectivo El odio es carcinomatoide Cultura salvaje, sangre mista Tanto lighton Una gitana pa' pecho sentimentaloide Escupimos interviews Perra fascistas Afrocriollo, solo gueto entrevista El ser humano es mácula en el hipocicloide Así napotade, ¿tú de qué? Columistas del desagüe Me chuntla bajo los túneles Solo me suma paz Lo solo en suma paz La opinión de su merced Botellas de ron Con la razón se juega turme Que caballos de rondón Tico y bochica Chivo a tzie Pebo es arse kunai Zagwa machica Tico y bochica Tico y bochica